Plenita mía Bajo la sombra de tu enra amada Peinados y limas en el sal Te ruego, niños, si me escuchan Ayer por la mina, todo el sol Allá en el cielo, también la luna 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 Por el trobero, tu fiel amante, ya ni hay tema, o pues tú Estar contigo un solo instante, pebar a mí te consejo Estar contigo un solo instante, pebar a mí te consejo Brenda querida, concha divina, en un minas de pura fe Tierra te pido reliquias mías, seco la peiza, andá, voy a ver Tierra te pido reliquias mías, seco la peiza, andá, voy a ver Si con mi verso ya te molesto, allá y por ante más ya Ya mi guitarra con su orqueo, hey, más se ve, se cambia Ya mi guitarra con su orqueo, hey, más se ve, se cambia Adiós entonces, reinita mía, peña se mira, oh pa' mí Desconsolado, voy de tu lado, ay, por destino, se te hace bien Desconsolado, voy de tu lado, ay, por destino, se te hace bien Desconsolado, voy de tu lado, ay, por destino, se te hace bien Mamuite, huipare, yure, guaje, seré, cojare Te huerúa y cañeja, peje, capu, va, moral Hoy me para el betún, de pechu, peamor, va Ángel, cuera, hoy, coja, huitu, basuré, mi moú Dejea, por andú, ba, oye, ese, ve, le, imá Opejarente, marina, ñe, mietende, le, ja, eh Roja y fuete, cosa, vene, por ahí, te huy, querida Roja y noita, se aromita, y botuca, aromita Roja y noita, se aromita, y botuca, aromita Roja y noita, se aromita, y botuca, aromita Roja y noita, se aromita, se aromita, se aromita, se aromita Y hay, te seco, no, u, ave, indes, y barri Al hacer, hay, como, ay, vise, hay, cobe, va, llepo, llepo De posunte, hay, pota, hay, e borrante, cocerera Y en mi minta, hay, cobe, tan, dere, e ama, e asú Porque hay, po, na, u, botú, nere, core, hay, cueste Besaray, pe, no, vale, iba, iñe, ea, andareñote Ayer pango, tu y seite, entero, pe, coye, cu, va Pe, te, niñan, de la, y, cu, va, o, hoy, teñan, deje, hui No, ma, kingo, caray, cubo, si, no, u, ere, co, iba El destino, teo, geno, iba, o, ho, ha, guanyan, deje, hui Veinticuatro, de febrero, del noventa, ande, y, se, y, un día sábado, ponade La, y, de gracia, o, suceda San Lorenzo, Peuaren, entero, ya, hubi, tu O, cu, ta, mañan, de valle, a, llande, a, ve, y, tu, ne, hui A la una y media hora, oye, bulbo, hola, mí, me San Lorenzo, Peamodiel, pe, la, y, viajé, o, terminal Hay pocajante, pesa, o, pe, no, la, sucede, va Ya, e, boingo, entero, beba, la, no, ma, no, ma, y, la, we Pe, ca, a, lo, este, o, ma, es, la, noticia, y, triste, te, va Pe, no, y, co, la, lle, e, va, cu, hito, ye, co, ma, no Dar o, vía, y, este, ningo, ña, en, du, a, pe, a, pe, pe O, pu, ta, ca, pri, pa, entero, be, o, nie, brazú Me pejaré ya esa y triste entero beba Pederasia tu y seiteba, te salmante oñoje Oye, ay, cuba y supe entero ya esa pama Gente cuera, iña saiba, de hogar, bella esa Apedente a mombeuta, la yistoria y pucuta Aguingoña, ñeja ata, yey, coñan de yegeber Si yo cojo mangoja, ema, ey, coñan de me diata Peisantea, terminata, godera, si a hoy coa cué Ah, 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 ah De por a ne por a ve, cala de puro gesal Ama senti desveciado, ajotajande oui Chepetango, aveía y cobinemos Yerebo Obaje tengo el tiempo, creo y creo seguir Braza y te semo pilice, el puro pide aza A esa no pende al lado, otro y te me cunujú Se yo pues me hueca tú, a pensar que me aguardé Pues en te vais a no ser, ya yo ahí fue te semo tú Oye, yo ahí va, nema, eh, cada vez fui con la beba Uy, mami, a moñe, erba, la robie y seré, ya, ja, ja Pero coana, jeca, se yo peguara con suelo Y que a tu moco del tiempo, se da y juja a tocar Y que a tu moco del tiempo, se da y juja a tocar Ve, ca, tu, ve, co, se, li, yo, ama, e, ven, dere, eh Se, corazo, perere, ama, se, sere, mi, a po Se, ca, o, se, tere, momo, promesa, pon, a, taité Ay, coja, guapa, ese, todo el tiempo, ma, sañón No maldigo tu desprecio, tal vez eres corazón Si hoy me meñan de los dos, baja, ellos, yo, ma, era Algún día yo jugará, orejoba, compasión Será dueña de mi amor, si a veces es feliz, no, ah Música Al despedirme de ti, mi lirio, yo te diré La hipotindera, pere, y co, de, pucu, achá La suerte, tere, to, pa, humi, mamone, y co, jare De, jema, en, ua, a, temate, sea, y co, aná Solo dejo para ti este recuerdo sagrado A, llevo, de tu lado, tu apurtá, que sea, ajá No importa que llegue con esto, Jamie se quebran Deja el a ese canto, el bichuquete A ese me peina yo, bello jardín de mi infancia Se yo puguí la lloranza de calma Ayújuma y taperele, bote cuera mamá Mando y conmigo ajopá, terá y piruna caer Cada una se hace caer, se pejaré mi mazeta A esa beima se pute, se lirió morotimí Se dale a ser alelí, y la fragante aromita Y tiene flor teresita, naí por y beima beí Testigo de mis amores, se va de Capipe Allí con iñáñate, ni vea un min de botín O une moture, antes hará y pendere ya Hay saíte pa iñáñá, coño, endereza Se paico, talle, pihuay, xa, ayeré, bondere, ente Se maracá, se huminte, a fila, bondere, ente A niñáñá, coño, endereza A niñá, coño, endereza Se maracá, pipe A niñá, coño, endereza Puepe a iñá, coño, endereza A miñá, 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 coño, endereza Música Maravento y coija de mi, te se dañe con su la voz Y busco los años anantes de la bepa y tareína Es bueno si sigue seré cobia, le deja y cuporán Peñe pues sangaron al interés, ajá, uque y nela, sal Es bueno a diré cosas, pues are, interés, ya pues tata, sal Si coibas, pele, ya no es culpa, entero ya pagará, sal Andes y botes, mezucaré, y se cambia, güey Vete y con eme, le puesta, baraco, seis, ayá Música Una vez mi, te va a que coser, a uque y las otras, sena y guay Se ve un mi, va, no importa, ay, a ni bu, mi inda, esa era muy Vete y este, no te la mojoy, así más que gala y papá Ninda y que tú y ningo che y cuá, uque va marcando huere el coi Ninda y que tú y ningo che y cuá, uque va marcando huere el coi Una vez mi, te va a que coser, a jo, piste el laburo bajar Cojana, peina, a renuncia, a un mi, va, es pena y que se ve Va, es ajeno, cuando vale, la, oime, ja, y se ante ya estorba Uque va a echar, ay, pozo y cuá, ají, catún, teje, soy ya, je Uque va a echar, ay, pozo y cuá, ají, catún, teje, soy ya, je Pero ve a mí, te que entero ve, se furaje y petámo, meú A mí, se ve, mané y meyapú, la, oye, ja, y se amasereje Da, ay, bo, y cosete, no, de, ninda y por, y coser, izahua A ella, tante y baja, una vez mi, te va a que coser A ella, tante y baja, una vez mi, te va a que coser A ella, tante y baja, una vez mi, te va a que coser Rosé puraje y petámo, meú, te va a que coser A ella, tante y baja, una vez mi, te va a que coser A ella, tante y baja, una vez mi, te va a que coser Cose puraje y pelo moñe en mi tanga y que a tu bebi a los kirini De coja de gina cose la gallera, cuñan de yuki base morena a mí Vende puca dulce mojanga, tabaje se entera y cobase tal o baite De majero dulce de cerura, bajare mejor y acose de cobe Música 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 Sego Palamas, todo el semte está en Jundí Añepo en un taropuraje, y cociudad, y por ahí te va Manero grande, ningo la jera, ay, votante, y cua mí A ver y se vaya en mí, hoy me van a ir, pues pe Compañía capipe, a usted van a ser agüe Como recuerdo, pues está, en la ciudad de Barrero Grande Monumento, y por ahí te va, un pegué raro, a re Y antes de lo ver, peco a mí la historia Aperajá, en la memoria, a costaño me guardé Música A ver y recuerdo, ahora, un pegué raro, a re Se vaya ya, peje en tu mamá, mamó, goto pa' vueltar Ajetaba y poraba, y pues peo, huele con ja Ay, potate, visitaza, pues a algún momento Pejezago, monumento, guiño, mártir, es igual Música Música Música